El torneo nacional femenino, que es el octavo torneo, seguimos apostando por el deporte femenino y bueno, voy a dar las gracias a vosotros, incluso dar las gracias a la concejala de deporte Isabel Bausán y al delegado provincial de tenis Francisco Muro. Bueno, volvemos a recuperar las fechas originarias del torneo, que siempre han sido en el mes de abril, que durante estos tres últimos años hemos ido cambiando las fechas por el tema de la pandemia y demás, y bueno, hemos tenido también un poquito de menos asistentes al torneo en cuanto al tema del cambio de fecha y demás. El cuadro consta de 32 jugadoras, a pesar de no haber cerrado el plazo todavía, porque no se ha cerrado hoy, hasta el momento llevamos 29. Este creo que es el primer año que llegamos a tener 29 jugadoras, esperemos que lleguemos a las 32, pero bueno, con 29 ya vamos bien. De distintos puntos geográficos de España, Sevilla, Córdoba, Almería, Málaga, Granada, La Rioja, Alicante, Madrid, inclusive de Jaén una chica y de Barcelona, bueno, etcétera. También tenemos representación de Rusia, Nigeria y una belga. Los partidos comienzan, como ha dicho Isabel, el día 27, jugándose en el turno de mañana dieciséis avos y por la tarde seguimos con dieciséis avos. Viernes 28 por la mañana se jugará octavos, en el turno de tarde se jugará cuartos, el sábado 29 por la mañana semifinales y el segundo 30 a la final, que será sobre las once y media, más o menos. Las ocho cabezas de serie que están, están entre las 90 mejores de España y el mejor ranking que tenemos hasta ahora es la 32 de España, hasta el momento. Se llama Lorena Solar Donoso. Entre las escritas hay tres chicas que han ganado ya el torneo, ¿vale? Incluso una de ellas lo ha ganado dos veces, que es la cordobesa María José Luque, viene María Dolores López, que es de Almería y la actual campeona del año pasado, que defenderá el título, Lidia Moreno. Incluso también viene la subcampeona. Y poco más. Bueno, pues dar las gracias a todos los colaboradores y patrocinadores, que, repito, un año más, sin ellos no se podía celebrar el torneo. Incluso muchos de ellos están ahí apoyándonos desde el primer momento, desde el primer torneo que hicimos. Por supuesto, al ayuntamiento, por el apoyo, desde la Concejalía de Deportes, con la donación de la cabria de plata para la campeona y a Joyería Granada con el olivo de plata. Y, bueno, y para… y a la Federación Andaluza y de Jaén, de tenis. Pues ya está. Sin daros las gracias otra vez, muchísimas gracias a todos por la asistencia vuestra. Y le paso la palabra al delegado provincial, Paco Francisco Muro. Siempre está apoyando este deporte del tenis, sobre todo del tenis provincial y del tenis andaluz, por supuesto, claro está. En esta ocasión se va a celebrar, como bien ha dicho ella y ha dicho el director del torneo, Antonio del Moral, la octava edición del torneo femenino que está encuadrado dentro del circuito IBP Uniuso. Es un circuito que se celebra a lo largo de todo el año y a lo largo de toda la geografía española. Y este es uno de los torneos femeninos importantes, quizás uno de los más importantes que se celebra en Andalucía. Yo estoy satisfecho, precisamente, porque en esta octava edición, según ha dicho Antonio, se va a hacer un cuadro de 32 jugadores, perdón, jugadoras, y es un cuadro importantísimo. Y ya, como bien ha dicho, hay inscritas jugadoras, incluso internacionales. Desde la Federación Andaluza y desde la Real Federación Española de Tenis, apostamos también por el deporte femenino en el tenis. De hecho, aquí en Jaé hacemos unos torneos donde se encuadran las mujeres también dentro de los torneos provinciales que hacemos mixtos, tanto alevín, infantil, cadete y absolutos, y donde estamos inmersos siempre buscando la posibilidad de que también las féminas participen lo máximo posible en este deporte entrañable del tenis. Yo no tengo nada más que decir. Si hay alguna pregunta que hacerme, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.